En este video vamos a ver y probar la tecnología de Nvidia RTX en Cyberpunk 2077 con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti. Por fin, después de mucho tiempo Cyberpunk llegó a nuestras consolas y computadoras y con esto Nvidia introdujo su tecnología RTX con diferentes características que nos harán mejorar la experiencia dentro de este juego. Así que para este video nosotros les vamos a hablar de la experiencia que tuvimos jugando Cyberpunk con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti de 8 GB a la cual le pudimos sacar el mejor provecho en este juego ya que lo probamos en resolución 2K y 1080 en el cual ustedes van a poder apreciar sus características y sobre todo ver las ventajas de alguna de las funciones de estas tarjetas gráficas. Pero antes de continuar, recuerda que en nuestra página de digitallife.com.mx podrás encontrar una gran variedad de tarjetas gráficas RTX. Primero que nada, lo que queríamos probar y que no podíamos dejar pasar en cuanto tuvimos la tarjeta en nuestras manos es que queríamos probar el Ray Tracing en este juego ya que habíamos escuchado bastantes cosas sobre esa tecnología incorporada a Cyberpunk. Así que primero vamos a hablar sobre esta tecnología porque sabemos que han escuchado bastante hablar de ella en diferentes ocasiones. El Ray Tracing simula el comportamiento físico de la luz con un renderizado en tiempo real. Obviamente esto mejorando bastante en la proyección de luces y sombras dándote por mucho la mejor experiencia que puedes tener ya que es muy fácil notar estas mejoras desde los reflejos, el tipo de sombras que se proyectan cuando le pega la luz a un objeto y en Cyberpunk fue incorporado perfectamente ya que es un juego donde encontramos muchas luces de tipo neón muchos faros que proyectan luces, bastantes sombras, reflejos, objetos de metal donde podemos disfrutar de estos reflejos y además también nos vamos a encontrar con la tecnología DLSS que esta tecnología no nos deja de sorprender ya que es como un nuevo renderizado a base de tecnología IA lo cual vuelve muy diferente el rendimiento del juego si tienes esto activado o desactivado ya que esto te va a aumentar la frecuencia de cuadros es decir los FPS manteniendo la misma calidad gráfica gracias a los núcleos Tensor exclusivos de los GPU de RTX de Nvidia y como ustedes pueden ver la diferencia es muy notorio y además vas a encontrar distintas configuraciones del renderizado DLSS donde te vas a poder enfocar en la calidad que es la que más se recomienda que esta opción lo que va a hacer es mantenerte la misma calidad gráfica pero con este nuevo renderizado aumentando tus FPS o si quieres jugar con mayor frames y no te interesa tanto la calidad gráfica puedes poner el mejor rendimiento en esta característica y de esta forma vas a poder notar estos frames elevados en cuanto a las pruebas que le hicimos lo jugamos en 2K nosotros recomendamos que si vas a jugar en esta resolución pongas fijos tus frames en 60 FPS lo jugamos con Ray Tracing desactivado con todos sus gráficos al máximo y tuvimos estables los 60 frames obviamente tu vas a poder configurar los gráficos quizás activar el Ray Tracing y activar el DLSS y de esta forma tener más frames pero la cuestión es que en 2K no necesitas jugar a más de 60 frames aquí en 2K se suele utilizar más para disfrutar los gráficos disfrutar cada detalle del juego pero además de eso también hicimos pruebas en 1080 con RTX On es decir el Ray Tracing activado todas las gráficas al máximo y el DLSS en opciones de equilibrio de esta forma el juego se ve bastante bien y tuvimos una mínima de 65 frames y un máximo de 90 pero si desactivamos el Ray Tracing vamos a podernos mantener arriba de los 100 FPS sin ningún problema y de igual forma el juego se sigue viendo muy bien obviamente sin la experiencia del Ray Tracing pero al final tu eres el que decide que opciones gráficos ponerle al juego estas son las características principales y que para nosotros más importantes ya que se siente un cambio muy extremo cuando juegas con esto activado o desactivado pero además con los GPU Nvidia y la serie 30 vas a poder transmitir en vivo tus juegos favoritos en la mejor calidad con opciones únicas que te ofrece Nvidia como reducir el ruido de tu micrófono en cuadro automático de cámara web entre otras características además vas a poder activar el G-Sync en monitores compatibles y sobre todo disfrutar del mejor rendimiento de estas tarjetas gráficas que superan por mucho la serie 20 RTX y que día tras día se vuelven más accesibles para todos déjanos en los comentarios que opinas sobre la tecnología RTX en estos juegos que piensas de las mejoras que da en Cyberpunk y que tarjeta gráfica de Nvidia te gustaría tener si el video te gustó suscríbete dale like y activa la campanita para que seas el primero a enterarte cuando subamos un nuevo video y si quieres conocer todas las características de esta tarjeta o su precio visita nuestra página de digitalife.com.mx te vamos a dejar el link en la descripción y eso sería todo por hoy nos vemos en el próximo video